Y Samper resolvió que lo del proceso 8000 fue un golpe blando. Doctor Samper, no le mienta al país. El país sabe suficientemente qué pasó. Sabe que los Rodríguez Orecuela mandaron el dinero desde Cali a Bogotá. Que lo trajeron a Bogotá a la casa de Santiago Medina. Que lo metieron en cajas primorosamente envueltas y se la llevaron a su campaña. Allá donde usted estaba. Y se la repartieron a los jefes de campaña para que ganara las elecciones tramposamente. Ese fue el proceso 8000. Proceso 8000 que ya sale a... Porque esto tiene que ver con el respaldo de Petro. Es que Petro legitima cualquier actividad que hubiera sido criminal. Vea usted. Esto es lo que dice Ernesto Samper cuando le preguntan por la situación. Están hablando del lofer, del que es víctima Gustavo Petro. Porque recuerde, ya lleva un año de víctima diciendo que lo quieren tumbar, que lo quieren perjudicar, que no le dejaron gobernar. Es que el que recuerda a la alcaldía de Gustavo Petro se da cuenta que es la misma cosa. Un tipo que no es capaz de avanzar en absolutamente nada porque no sabe cómo hacerlo. La caída económica del país es por cuenta de la oposición. Y está al nivel de COVID, doctor Fernando. A nivel de COVID. Aunque él dice que no, que ya está recuperando. Y no entiendo cómo recupera la economía si la principal fuente de ingreso de ganancias para Colombia, que es la exportación de hidrocarburos, de petróleo, de gas, de carbón, ha caído dramáticamente en estos dos años que lleva Petro de presidente. Pero estamos hablando de Samper. Veamos qué fue lo que dijo Ernesto Samper defendiéndose y copiándose de la idea de Gustavo Petro respecto al lawfare. Sin duda fue un caso de lawfare, de guerra jurídica. Lo que pasa es que no estábamos tan conscientes, tan conscientes de eso. Todos los expresidentes que hemos sido en los últimos 40, 50 años, que es lo que lleva a la presencia del narcotráfico aquí, hemos sido víctimas de penetración de nuestras campañas a nivel regional o nacional, no solamente del narcotráfico, sino también de firmas asociadas con la corrupción. En mi caso, por supuesto, se violaron las normas del debido proceso, no tuve el derecho a defenderme, la fiscalía hizo de acusadora cuando constitucionalmente nadie puede acusar al presidente de la República distinta a la comisión de acusaciones. Yo creo que fui, de alguna manera, el precursor de ese lawfare, pero hoy vino casos como el de Lula, por ejemplo, el de Dilma, por favor. Una mujer que, un parlamento corrupto, la acusa de haber violado una norma presupuestal para poderla sacar del poder y poner una persona que le allanara el camino a Bolsonaro. ¿Cómo le parece, pues? De manera que eso fue a sus espaldas, como lo dijo, como lo dijo tramposamente. No, eso fue allá, allá en su sede, en su sede. Por allá pasaron y le agradecieron los jefes de campañas de todo el país. Ahí está, en mi libro, la parábola del elefante. El recibo que cada uno firmó de su puño de letra. En el caso de Armando Benedetti no hemos podido saber si firmó el papá o si firmó el hijo. Pero, en todo caso, allá están las firmas, con el dinero que recibieron en efectivo, para hacer campaña el último día. Una campaña fulgurante que lo llevó a la presidencia de la República con el dinero del narcotráfico de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela. No diga tonterías, doctor Samper, que sabemos suficientemente qué fue lo que pasó en su campaña. Y el que tenga alguna duda, que lea mi libro, La parábola del elefante. Ahí lo entenderá todo. Vamos a ver. Tentas. Bueno, vamos a ver la Smart死an. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a verlo.